Gloria a Dios, aleluya. A darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios en esta hermosa noche, aleluya. Nuestro jueves de gloria, aleluya. Tú eres bueno, Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están vivos? Aleluya. Mi alma te adora. ¿Cuántos tuvieron un pensamiento, aleluya, de alegría, de gozo, de venir a su casa? Adorarle, a bendecirle, a glorificarle, aleluya. Esta es la noche que el Señor hizo para ti. Esta es la noche que tú estabas esperando, aleluya. Si tú estás pidiendo algo en esta noche, si estás clamando, aleluya, el Señor te lo va a contestar a su debido tiempo, pero esta es la noche que Él hizo para ti. ¿Por qué? Porque tú separaste este tiempo, esta noche, aleluya, tú la separaste para tú dedicársela a Él. Así que en esta noche, aleluya, te invito a que me ayudes a orar, que me acompañes, aleluya, a presentar este culto en oración, aleluya. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Padre Celestial, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor amado, aleluya. Tú eres el único, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre, Señor, por los siglos de los siglos, aleluya. Tú eres merecedor de alabanza, Señor, en esta noche, aleluya, Padre. Te presentamos, Señor, mi Dios, aleluya, este culto a ti, Jehová. Te presentamos, Señor, mi Dios, aleluya, a nuestros corazones, humillados ante ti, Señor, porque tú dices en tu palabra que un corazón contristo y humillado, tú no lo desprecias, Señor amado. Hoy levantamos nuestras copas hacia ti, Señor, para que tú seas bendiciendo, Señor, esta casa de manera especial a cada hermano, Señor, mi Dios, que se ha dado cita contigo, Jehová, que ha separado de su tiempo, Señor, que bien pudo haberse quedado, Señor, viendo televisión o saliendo, Señor, mi Dios, a otro lugar, pero decidió y escogió estar en el mejor lugar, aleluya. Como dijo Jesús, aleluya, María, escogió la mejor parte, aleluya. En esta noche, Señor, mi Dios, te presentamos la adoración, te presentamos los músicos, te presentamos la palabra, Señor, mi Dios, aleluya, en los labios de nuestro pastor Carlos, Padre Celestial. Te presentamos, Señor, nuestros pastores, aleluya, que están allá, Señor, llevando el mensaje, las buenas nuevas de salvación, aleluya, porque tú dices en tu palabra que a tiempo y fuera de tiempo trabajemos, que trabajar para ti no es en vano, aleluya, y tú, hermano, que te encuentras aquí en esta hora, aleluya, recuerda que lo que tú estás haciendo en esta hora no es en vano, aleluya, Jehová, clamamos a ti, Abba Padre, aleluya, Jehová, te pedimos que te glorifique. Mira los que están enfermos, Señor, los que tienen alguna condición, los que tienen peticiones, Señor, amados, aleluya, Jehová, sé tú obrando, Señor, tu palabra dice, aleluya, Jehová, mi alma te adora, que en el tiempo tuyo, que es tu voluntad, aleluya, Jehová, que todo lo que sucede bajo del, aleluya, del cielo, tiene su hora y tiene su tiempo, aleluya. Así que no te desesperes, aleluya, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi clamor, aleluya. Así que en esta noche, aleluya, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, y aligera los pasos de los que vienen de camino, Padre, porque hay una fiesta, aleluya, para ti. Hoy nos sentamos a la mesa, Jehová, aleluya, Jehová. Hoy, aleluya, Padre Santo, presentamos nuestros cuerpos a ti, aleluya, Jehová, mi alma te adora, Dios. Gracias te damos, Señor amados, aleluya. Y todo lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que está hecho. Amén, amén, aleluya. Un aplauso más fuerte al Señor, gloria sea su nombre. Aleluya. Ahora dejamos a la hermana Merari con la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Dios les bendiga, amados hermanos. Han llegado al mejor lugar y es estar en la casa del Señor. Amén. La palabra del Señor se encuentra en Mateo, capítulo 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Viendo a la multitud, subía al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres que en espíritu, porque ellos, de ellos, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro garaldón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ellos. Dios bendiga su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús, gloria sea al Señor. Cuánto viene un adorar al Rey de Reyes, a decir que Él es santo, santo, santo. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Tú eres digno de gloria y de honra, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Ábreme esos ojos, Señor Dios, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Ábreme esos ojos, Señor Dios, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos, dígale, ábreme esos ojos, Señor Dios. Ábreme esos ojos, Señor Dios, los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Ábreme esos ojos, Señor Dios, los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos, santo, santo, yo quiero verte. Ábreme esos ojos, Señor Dios, los ojos de mi corazón, diga, yo quiero verte. Queremos verte, Dios, yo quiero verte. Ábreme esos ojos, ábreme esos ojos, Señor Dios, los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos, santo, santo. Verte alto y exaltado, yo quiero verte, levantando las manos decimos, santo. Santo, 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 Decimos santo, 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 tres veces santo. Yo quiero verte, yo quiero verte, santo, 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 te damos gloria a Dios, te damos gloria a Dios. Santo, 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 santo Ven y derrámate Mientras cantamos Santo, santo Verde alto y exaltado Mirando en la luz de tu gloria Ven y derrama tu amor Mientras cantamos Verde alto Y exaltado Miré Ven y derrámate Mientras cantamos Santo, santo Yo quiero verte Y una vez más le decimos santo Santo, santo, santo Que toda la lengua y toda nación Proclame que Él es santo Tres veces santo Al altísimo rey Establece tu trono mi rey Tú eres santo, santo, santo Oh, tú eres Tú eres Tú eres Santo, 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 santo Tú eres santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Oh, sí, Señor Queremos verte, Señor Vestido en toda tu esplendor y majestad Queremos, Señor, honrarte Glorificarte Y adorarte Por quién eres tú Por lo que eres, Señor Eres santo, 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 santo Y nos rendimos ante tu presencia Reconociendo, Señor Tu soberanía Reconociendo, Señor Que tú eres Tres veces santo Que tú eres maravilloso Que tú eres magnífico Que eres glorioso, Señor Y que no hay nada que se pueda comparar A la grandeza De tus manos, Señor A la grandeza de tu poder Y este pueblo, Señor Con corazón humilde Te queremos rendir honor Te queremos rendir honor Te queremos rendir alabanza Y queremos que puedas recibirlo Con olor grato, Jesús Espíritu Santo Establecete, Señor Establecete una vez más En este lugar Establecete una vez más Sobre nuestras vidas Ven y muévete A través de nuestra alabanza, Jesús Ven y derrámate una vez más Espíritu de Dios Santifícanos, Señor Renuévanos, Señor Glorificate una vez más, Señor Ven y muéstranos, Señor Una vez más Tu misericordia Ven y muéstranos una vez más Tu amor y tu gracia Y tu perdón Te necesitamos, Señor Te necesitamos, Señor Jesús Canta con nosotros Esta hermosa alabanza Aleluya Brindiendo nuestro corazón Diciéndole que estamos a sus pies A sus pies, Señor Jesús Oh, gracias, Señor A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Diga fuerte A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Y me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies No hay lugar Más alto Y más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Estar a tus pies Y ahí Permaneceré Posterado A tus pies Y ahí Permaneceré A los pies De Cristo Y ahí Permaneceré Posterado 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 Oh, ahí Ahí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Más grande No lo hay No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar No, no hay lugar No, no hay lugar No hay lugar Yo quiero habitar en donde tú estás Señor Quiero habitar en donde tú estás mi Cristo Llévame al lugar Señor Llévame a tu lugar Llévame Señor Dios Pues no hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Dígale y ahí Y ahí Permaneceré Postreado Postreado A tus pies Y ahí Permaneceré A los pies De Cristo De Cristo De Cristo Y ahí Y ahí Y ahí Permaneceré 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 Mostrado A tus pies Señor Y ahí Y ahí Permaneceré A los pies De Cristo Una vez más Dígale No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Señor Alguien puede decirle Señor Sin ti nada soy No puedo sin ti Señor Siento que me muero Tú eres mi respirar No puedo caminar Si tú no estás Te quiero de mañana Te quiero en mis tardes En mis noches Dios Te quiero a ti Amado de mi alma Te quiero a ti Pues no hay lugar Más alto No hay lugar Más grande Que estar rendido Ante ti Señor No lo hay No hay lugar No hay lugar Tan hermoso Que habitar en tu presencia Que habitar en tu casa Estar en tu habitación No hay mejor lugar Que estar en tu casa Estar en tu presencia En tu habitación No hay lugar No hay lugar No hay lugar Estar en tu casa Estar en tu presencia En tu habitación No hay lugar No hay lugar Estar en tu casa Estar en tu presencia Que tu habitación En tu habitación Que se escuche Dígale al Señor algo lindo en esta hora Dile Señor, papá, amas, padre Cuánto te amo Cuánto te anhelo Cuánto te anhelo Cuánto te anhelo Cuánto te amo Te necesito Te necesito Cuánto te amo Cuánto te anhelo Te necesito Te necesito Cuánto te amo Cuánto te anhelo Te necesito Te necesito Cuánto te amo Cuánto te anhelo Te necesito Mi alma te necesita Cuánto te amo Cuánto te anhelo Te necesito Te necesito Cuánto te amo Cuánto te anhelo Te necesito Te necesito Cuánto te amo Cuánto te anhelo Te necesito Cuánto te amo Te amo Te amo más que mi vida Cuánto te amo Señor Cuánto te amo Cuánto te anhelo Te necesito Te necesito Dígale una vez más Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te anhelo Te necesito Te necesito Señor Cuánto te amo Cuánto te anhelo Te necesito Te necesito Te necesito Tú estás en un lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Gracias Señor Te amamos Señor Espíritu Santo Te amamos Te amamos Te amamos Recibe toda gloria Recibe toda honra Recibe todo honor Toda gloria A Dios Hay algo hermoso Hay algo hermoso Disfruta de la presencia De papá Disfruta de la presencia Disfruta de la presencia Que el Señor Nos está regalando En esta hora Recibe Señor Toda gloria Este es el momento Donde nosotros Le damos lo mejor A Dios Este es el momento Donde le cantamos Donde le adoramos Donde le rendimos Loor Donde le rendimos Pleitesía Este es el momento En donde le decimos Señor cuánto te amo Cuánto te anhelo Cuánto te necesito Un minutito más Para el Señor Vamos dile Dile Señor te amo Dile Dile Señor te amo Te amo Te necesito Señor Te anhelo Eres el Dios De mi corazón Eres el Dios De mi vida Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Abba Padre Te amo Gracias Señor Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Envuelvenos en ti Jesús Que salgamos Revestidos Señor De tu misericordia Una vez más Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te necesitamos Te amo Espíritu de Dios Te amo Jesús Te amo 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 bajo sus pies, ante sus pies ante su presencia, ¿cuánto dicen amén? Gloria a Dios ahora vamos a oír palabra de Dios a través de el hermano y pastor Carlos Caraballo un aplauso al Señor, Gloria a Dios Gloria al Señor y a su nombre Gloria, ¿quién vive? nos gozamos de estar en la casa del Señor que bueno es estar aquí un día en sus atrios que mil fuera de ellos, así que póngase de pie en esta hora, Gloria al Señor hemos cantado, hemos adorado al Señor, pero también el Señor nos va a hablar y nos va a ministrar a través de su palabra, así que ponga atención a lo que el Señor quiere hablar, hay una atmósfera de gloria y de bendición sobre este lugar Aleluya, así que comienza a exaltar el nombre del Señor sin música, simplemente hay que tu alabanza se escuche allá en los cielos, conviértete en un un provocador de milagros conviértete en un verdadero adorador, le dice la palabra que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Aleluya y así que comienza a exaltar y glorificar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo una vez más excusamos a nuestros pastores ellos nos están viendo así que pastores estamos aquí Aleluya haciendo lo que el Señor nos ha enviado seguimos orando por usted sabemos que va a ser un tiempo de bendición y de gloria y aquí hay una iglesia que está orando que está declarando que la victoria que usted va a tener en aquel lugar es la victoria que nosotros acá nos vamos a gozar porque somos un pueblo en Cristo así que en esta hora gloria al Señor vamos a orar y vamos a declarar que Dios va a hablar a nuestras vidas Aleluya y Dios va a ministrar Dios siempre confirma la palabra y yo me gozo porque el Señor se sabe te la sabe toda Aleluya y el Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad y de qué cosa Él va a hablar a nuestro corazón para ser ministrado por esa palabra así que si tú llegaste a este lugar pon tu copa boca arriba y comienza a recibir lo que Dios tiene para ti Señor te damos gracias por esta bendición y esta oportunidad y este privilegio Señor de estar en tu casa Señor de venir a adorar y glorificar tu nombre de gozarnos Señor en tu presencia y saber Dios mío que ya tú antes de antemano estabas en este lugar Señor amado para bendecirnos para llegarnos a este lugar y saber vestidos de tu palabra te pido Dios mío que esta palabra que tú has puesto en mi corazón Señor amado ya ha sido confirmada una vez más por ti Señor Padre puede impactar la vida podamos Señor nosotros atesorar lo que tú tienes para con nosotros Señor y ponerle en práctica declaramos que esto que estamos recibiendo en este lugar de igual forma a través de las redes Señor las vidas lo van a recibir Señor y nosotros te daremos toda la gloria y toda la honra a ti porque tú te la mereces gracias te damos Señor vamos a la palabra del Señor en el libro de Eclesiastes capítulo 3 Eclesiastes capítulo 3 lo busca ahí en el antiguo testamento gloria al Señor Dios está haciendo cosas grandes en Ibe gloria al Señor y cada vez que nosotros llegamos a este lugar el Señor se glorifica aleluya y es importante que tú y yo nos mantengamos conectados con lo que Dios quiere hacer porque dice en un momento dado que Jacob dijo yo no sabía que Dios estaba en este lugar aleluya y así que nosotros Dios se está moviendo pero está pendiente todo ese mover del Señor a esa palabra y esa adoración que Dios tiene para ti para que tú la recibas y para que tú puedas ser en ella edificado libro de Eclesiastes capítulo 3 lo tienen lo tienen nos ponemos en pie en referencia a la palabra del Señor y dice así todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar tiempo de esparcir las piedras y tiempo de juntar las piedras tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de romper y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz que provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él el 11 dice ahí lo dejamos todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin antes de sentarte dile al que está al lado tuyo espera el tiempo gloria al Señor espera el tiempo aleluya no te desesperes espera el tiempo puede sentarse gloria al Señor aprende a esperar gloria al Señor hoy todo lo queremos de forma rápida de forma inmediata vivimos en un mundo donde la gente te dice para cuando tú lo necesitas y que es lo primero que decimos para ayer aleluya y es que el mundo vive a prisa y el problema de vivir a prisa amigos es que no disfrutamos los momentos o el proceso de concretarse algo nosotros queremos ver ¿sabes qué? resultados inmediatos en procesos que requieren un tiempo determinado para que se dé y aún en lo espiritual no es bien no nos gusta esperar y cuando uno estudia la palabra del Señor y está pasando por alguna situación y tú te refieres a la Biblia a lo que el Señor escribió ahí lo que está escrito tú te logras identificar porque para cada situación que tú puedas estar pasando créeme que aquí hay una respuesta de Dios para tu situación no importa lo que tú puedas estar atravesando el Señor siempre va a hablar a tu corazón a través de esta palabra y dice que cuando tú estás en ansiedad o en preocupación dice la palabra el salmista aguarda a Jehová o sea sé sé paciente aleluya esfuérzate y toma aliento ¿sabes por qué dice esfuérzate y toma aliento? porque en la espera te desespera porque en la espera de algo esas cosas se ponen difíciles ¿a cuánto no nos gusta esperar? ¿cuántos de nosotros queremos que las cosas marchen rápido a prisa cuando nos de la forma que nosotros queremos pero las cosas toman tiempo y cuando el Señor dice espera y ahí se pone difícil pero dice la palabra del salmista espera a Jehová esa es la confianza que nosotros podemos tener cuando esperamos en Dios cuando ponemos nuestra confianza en Él hay paz en nuestros corazones no hay momento que eso nos pueda ¿qué? causar ansiedad pero qué difícil se nos hace esperar cuando que todo lo que podemos estar viviendo nos hace pensar que Dios se ha olvidado de nosotros ¿cuántos han pensado que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿cuántos han pensado y dicho Dios está mirando por otro lado estoy fuera de la óptica del Señor no estoy ni a la vista de la mirada de Dios Dios está lejos ¿de qué? de conocer mi situación y en esos momentos nos sentimos ¿qué? en desesperación en afano en afanados y nos turbamos ¿entra qué? la duda entra en los pensamientos que nos quieren distorsionar entra la incredulidad y entra el enemigo a susurrarte a tu oído no ores más por esa situación ya no te cansas ya no te cansas de orar por lo mismo ya no ya no insistas tanto el Señor no va a contestar eso porque no nos gusta esperar pero hay siempre una respuesta del Señor y muchas veces nosotros nos cuestionamos ¿por qué Dios tarda tanto en responder? ¿cuántas veces le hemos preguntado al Señor? seamos sinceros le hemos dicho Señor ¿por qué tú te tanda en responder a esto? cuando yo necesito que esto sea de forma inmediata yo lo necesito para ayer aleluya y en ocasiones dice la palabra que nos hacemos como hizo Job Job en medio de su situación todos conocemos la historia de Job que se enfermó y dice que Job le dio libre curso ¿sabes qué? a la queja aquel hombre que era íntegro delante del Señor el momento de su aflicción ¿sabes lo que lo llevó a hacer? a quejarse así que por eso te digo que en la palabra hay que toda enseñanza para lo que tú puedas estar pasando así que nada de lo que te está ocurriendo está distante del propósito del Señor no ya en esta palabra hay algo con lo cual tú te puedes identificar y en este momento Job comenzó a darle libre curso a su queja y dijo yo voy a ir ante el Señor y voy a pedir respuestas voy a pedir explicaciones por qué me está ocurriendo esto por qué Dios no me responde a mi situación si yo le soy fiel mira aquellos que son malvados que hacen lo malo en cambio yo me he guardado para el Señor pero ¿sabes qué cortesió? que al final de aquel proceso valió la pena la espera valió la pena el tiempo de espera porque dice la palabra que al final después de haberlo perdido todo que le pasó se le aumentó que el doble de las cosas que había tenido dígame si no vale la pena esperar el Señor no es indiferente a lo que tú estás viviendo solamente te dice espera en Jehová y es que cuando nos toca esperar comienza la desesperación y el afán mientras que la Biblia te dice por nada que estéis afanosos y es que estar afanosos nos inquieta nos preocupa nos pone una carga mayor sobre nuestros hombros nos hace pensar que que estamos tomando que hace pensar para tomar decisiones apresuradas que pueden que ser desaceltadas y esto ocurre cuando no sabemos esperar todos hemos vivido esa experiencia que hemos tomado una decisión a la ligera sin pensar porque a nuestro entender Dios se olvidó de nosotros cuando Dios te dice espera todo tiene su tiempo gloria al Señor pero sabes que quiero que tú sepas y entiendas que Dios no se ha olvidado de ti Dios tiene el gobierno la autoridad sobre todas las cosas y mira aún más Él es todopoderoso para hacer su voluntad cuando en el tiempo que Él lo decida tú y yo debemos entender que no es a nuestra forma ni a nuestra manera que una vez nosotros venimos al Señor es de acuerdo al propósito y al tiempo del Señor es por eso amado hermano que tú y yo debemos de ser pacientes y aprender a esperar porque todo que dice tiene su tiempo gloria al Señor en el Salmo 31 14 dice más yo en ti confío oh Jehová tú eres que mi Dios aleluya y en tus manos están que mis tiempos por eso te dije que una vez nosotros nos acercamos al Señor ya no vivo yo más vive Cristo en mí ahora antes yo me cernía pero ahora que Dios es que el que me gobierna el que tiene el comunio y el control de nuestras vidas aleluya y Él sabe qué cosa entregarte en cada momento que Él sabe qué hacer y cómo proceder en aquello que tú y yo le podemos estar pidiendo aleluya este versículo hace una afirmación dice yo en ti confío qué lindo es tener puesta nuestra confianza en el Señor qué lindo es saber que nos levantamos nos acostamos y nos levantamos sabiendo que nuestra vida está en las manos del Señor el mundo allá afuera que no tiene al Señor está preocupado qué va a pasar mañana qué va a contarse el mañana y si esto no me funciona pero tú y yo tenemos algo diferente tenemos en nuestra vida la certeza la afirmación y la seguridad que Dios está con nosotros ¿cuántos lo creen? y a su nombre gloria al Señor Él dice que a pesar de las circunstancias que yo estoy viviendo y que los que mis ojos puedan estar viendo yo sé que la respuesta del Señor va a llegar porque tú eres mi guía y porque mi vida está segura en tus manos Dios sabe cuando responder porque Él es el dueño de todo y Él tiene el Señorío sobre todos los tiempos quizás lo que tú puedas estar pasando hoy no sea fácil pero te puedo decir con certeza que vendrán mejores tiempos vendrán mejores tiempos vendrán mejores tiempos vendrán mejores tiempos para tu casa para tu familia en la finanza en lo económico vendrán mejores tiempos sólo aprende a esperar aleluya y cuando se refiere a la palabra tiempo ¿sabes qué? se refiere a un momento determinado y diseñado por Dios para un cumplimiento es mejor estar en el tiempo de Dios que moverse fuera del tiempo aleluya muchas veces nosotros emprendemos o comenzamos algo fuera de la voluntad o fuera del tiempo ¿y qué sucede? que las cosas no arrancan que las cosas no funcionan que tú intentas por este lado intentas por lo otro pero si tú aprendes a confiar y a decir Señor que sea conforme a tu propósito y en el tiempo tuyo ¿sabes qué? las puertas se van a abrir todo va a fluir y tú y yo seremos sorprendidos cuando aprendemos a descansar en el Señor sé paciente la paciencia ¿sabes qué es? es un fruto del Espíritu es un fruto del Espíritu y ¿sabes? no es cuando yo quiera porque no es a mi manera es a la manera del Señor porque cuando nosotros metemos las manos por decirlo así en algo que el Señor le está reteniendo podemos abortar el plan del Señor podemos abortar el propósito de Dios ¿y qué pasa? nos atrasamos nos desviamos ¿acaso eso no lo fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? un viaje que era corto a causa de su desobediencia y de sus malas decisiones se tornó ¿qué? en un largo camino para llegar a aquel lugar por eso te digo es mejor estar en el tiempo de Dios que fuera de tiempo gloria al Señor el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a esperar en él este libro de Eclesiastes en el cual leímos capítulo 3 se le atribuye a Salomón este hombre lleno de sabiduría que en este capítulo cuando tú lo comienzas a leer tú dices wow esta persona este 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 sabio lo que estaba haciendo era analizando las etapas de la vida y cómo transcurre por eso comienza diciendo tiempo de nacer y tiempo de morir o sea estableciendo que hay un tiempo para todas las cosas tiempo de llorar y tiempo de reír hoy yo te puedo decir que si estás llorando va a llegar tu tiempo de reír que si estás en un momento difícil va a pasar ese tiempo solo aprende a esperar cuando resalta esa palabra de tiempo gloria al señor se refiere aleluya a lo siguiente y es que Dios desde el principio escúchalo bien desde el principio él asignó un tiempo para cada etapa de nuestra vida nada nos debe de sorprender nada nos debe de tomar por sorpresa porque Dios así lo estableció en su tiempo así que por más que te afane en la vida todo tiene su tiempo y como dice un refrán poblerino dice ahí que no por mucho madrugar ¿qué pasa? amanece más temprano ¿verdad que no? así que y en lo espiritual es de igual forma dice no afanéis por el día ¿de qué? de mañana porque el día de mañana ¿qué? trae su afán así que no te afanes no te preocupes disfruta el presente disfrútalo en el Señor porque Dios está en tu pasado en tu presente y en tu futuro aleluya yo lo creo aleluya que es así así que y cuando termina de 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 escribir lleva al versículo 11 donde dice todo lo hizo hermoso el que luego de reflexionar y de darse cuenta que todo tenía un tiempo todas las cosas se van a a manejar de acuerdo al tiempo del Señor él se da cuenta y dice wow Dios lo hizo todo ¿qué? hermoso Dios determinó y estableció todas las cosas porque todas están ¿qué? bajo su control y su dominio lo que hoy no fue quizás mañana y si no es mañana es en el tiempo del Señor solamente no dejes de confiar en Él aunque nosotros el humano ¿verdad? quisiéramos evitar los contratiempos y desearíamos que todas las cosas que el Señor ha hablado sobre nuestras vidas se cumplan de forma inmediata ¿cuántos quisieran que eso pasara? lo que el Señor dijo que se va a cumplir se cumpla ya de forma inmediata a los fast food rápido pero ¿sabes qué? los tiempos de espera también son parte de la protección de Dios los tiempos de espera son parte de la protección de Dios y se refiere a esos sí a esos no y a esos espera porque no era el tiempo no era el momento y Dios te puede estar librando de algo porque aún quizás tú no estás preparado para eso que le estás pidiendo pero Dios te está capacitando y en vez de nosotros molestarnos debemos decir Señor gracias gracias Señor porque sé muy bien lo dice la palabra que los planes que tú tienes conmigo que son de bien y no de mal te dije al principio que para cada respuesta que tú puedas tener sobre tu vida dirígete a la palabra del Señor que ahí el Señor va a hablar a tu corazón y te va a enseñar y te va a dirigir y entonces tú vas a poder confiar y sobre todas las cosas vas a aprender a esperar en el tiempo del Señor y cuando nosotros hablamos de tiempo hablamos del crono que se mide en fecha hora día y año así que todos y cada uno nosotros tenemos un reloj ¿verdad? y este reloj es el que nos dirige donde debemos estar donde estamos hacia donde vamos cuáles son los próximos proyectos y muchas veces nosotros comenzamos el año diciendo Señor este es mi año Señor este es el año del propósito para conmigo este es el año en que yo voy a ver las cosas que tú vas a hacer pero ¿qué sucede? que quizás no es el tiempo que quizás no es el momento te toca esperar un poco más y el Señor te dice largo camino te resta y cuando las cosas no suceden como nosotros las planificamos nos desesperamos nos atribulamos nos molestamos con Dios porque no hemos aprendido a esperar así que como te dije ahorita los no los sí y los espera son parte de la protección del Señor así que gózate en el Señor hoy Dios te dice todo tiene su tiempo gloria al Señor y es tan así que nuestra vida esté en las manos del Señor que el Señor tiene el tiempo de todo que en el Salmo 139 dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron pero luego formadas sin faltar ni una de ellas si antes aún antes de nacer ya Dios había dictaminado lo que iba a hacer con tu vida porque tú tienes que desesperarte porque tú tienes que afanarte si ya Él determinó Él estableció y dice la palabra que había escrito todas las cosas que había determinado para ti sólo espera en el tiempo del Señor pero no es tan sólo esperar no es tan sólo estar inerte sin hacer nada nos corresponde a nosotros mientras esperamos ocuparnos de las cosas del Señor la Biblia dice buscar las cosas de arriba y las demás que os serán añadidas así que si tú estás en la sala de espera ¿qué te toca hacer? Esperar pero mientras tú esperas tú también que vas trabajando vas siguiendo las direcciones vas acercándote más al propósito vas pidiéndole al Señor que te dirija que te encamine por el camino correcto porque quizás estás tomando un shortcut como dice el pastor en inglés pero ¿qué sucede? que no es por ahí que el Señor quiere que sea por el camino un poco más largo para enseñarte las cosas así que si el camino se pone difícil que dice ¿qué? los difíciles los difíciles nos ponemos en el camino gloria al Señor así que no te desesperes es tiempo de esperar en el Señor y el Dios mide su tiempo en el Cairo en el tiempo oportuno en el tiempo perfecto de Dios para que cada cosa que ocurra Dios no está desapercibido de lo que tú estás viviendo Dios ha establecido desde el principio un plan y un propósito que lo va a ejecutar si tú y yo le damos la oportunidad a Él nada acontece o sucede ¿sabes qué? fuera del tiempo y fuera de la voluntad de Dios nada así que no digas más Dios se ha olvidado de mí sino que aprende a esperar la espera puede ser larga puede ser corta pero en Habacuc 2.3 dice aunque tardare un poco en cumplirse ¿en cumplirse qué? lo que el Señor habló sobre tu vida te dice no te desesperes que aún no ha llegado la hora en que todo esto se cumpla pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta qué lindo es saber eso que aunque tardare la visión que aunque se posponga quizás no cuando tú lo querías espérala porque sin duda alguna vendrá y se cumplirá aleluya todos tenemos peticiones todos tenemos inquietudes todos le vamos delante del Señor y le presentamos nuestra situación y día a día el Señor te escucha y el Señor va cambiando poco a poco y ¿sabes qué? tú no te vas dando cuenta hasta que entonces ves ¿qué? el propósito el Señor va cambiando cositas poco a poco leve va quitando cosas va añadiendo cosas y cuando tú vienes a ver dices wow era según el tiempo la voluntad el propósito de Dios y tú no te das cuenta aleluya porque Dios es así y hay dos formas de ver las cosas la forma en que tú la ves y la forma en que Dios sabe que ya determinó hacerla o manifestarla en su tiempo y mientras estudiaba esto vino a mi mente este momento cuando Marta le dice a Jesús aleluya mi hermano está muerto ya pasó ¿qué? el tiempo ya van cuatro días ya no hay nada que se pueda hacer Marta estaba ¿qué? viendo las cosas en su tiempo y le dijo si tú hubieras llegado antes ¿cuántas veces nosotros le decimos Señor ya no hay nada que hacer ya pasó el tiempo ya todo ya esto está perdido ya no hay oportunidad y nosotros somos como Marta en ese momento y no hay una respuesta a nuestro clamor y con lo que tú estabas orando ya te cansaste y ahora ¿sabes qué? muchas veces cambiamos la oración ¿y qué es lo primero que decimos? que se haga ¿qué? tu voluntad que se haga lo que tú quieras aleluya pero tenlo por seguro que Jesús siempre llega a tiempo Jesús llegó a tiempo a aquel lugar no en el tiempo en que Marta ni María lo esperaban sino en el tiempo en el que ya no había oportunidad y yo sé que el Señor va a llegar a cada uno de nuestras vidas en el momento oportuno para Él glorificarse para Él demostrarte que Él sigue teniendo el poder para Él dejarte saber que no era en tu tiempo que era conforme al tiempo que el Señor quería hacerlo ¿para qué? para Él glorificarse para Él dar testimonio y tú puedas dar testimonio del poder de Dios porque su poder sigue siendo el mismo hoy Dios nos dice aprende a esperar y es que el tiempo de Dios viene a cumplimiento en su palabra profética en sus milagros aleluya y cuando esto se manifieste podrás decir como dijo ahorita aleluya Magdalena pacientemente esperé que dice a Jehová y Él me escuchó aleluya Dios tiene un reloj diferente para cada uno de nosotros Dios va a trabajar tu situación en su tiempo Dios va a trabajar o está trabajando tu situación en su tiempo Dios trabaja las cosas en el tiempo pero que en tiempos diferentes porque Dios tiene un reloj diferente para cada uno de sus hijos solo nos resta a nosotros confiar en el tiempo del Señor así que no te compare porque aquel lo tiene porque aquel le costó menos tiempo solo espera en el Señor tenlo por seguro que será más grande lo que el Señor va a hacer de lo que tú que de lo que estás creyendo pero dice el libro de Grecia todo tiene su tiempo gloria al Señor así que nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor José aleluya esperó 13 años para que aquel sueño que él tuvo se cumpliese y esos 13 años de espera hicieron que él fuera que de bendición a un lugar a tal forma que él dijo lo que ustedes pensaron que me hacían mal me acercó a mi propósito para que toda esta nación se salvara David esperó 17 años para cumplirse aleluya en rey pero mientras llegaba el tiempo de él ser rey él se estaba preparando en el campo en las batallas y adquiría el conocimiento y la preparación Abraham esperó 25 años para recibir ¿qué? la promesa ¿y qué pasó? que de él su hijo se convirtió en una gran nación Moisés esperó 40 años para culminar en el llamado pero se convirtió en un libertador del pueblo así que aprende a esperar porque hay un propósito contigo póngase de pie en esta hora gloria al Señor solamente nos resta decirte que si tú estás en la sala de espera Dios está trabajando contigo que estás en la sala de espera déjate dirigir déjate moldear por el Señor ten paciencia todo tiene su tiempo todo lo que nosotros queremos debajo del cielo tiene su hora Dios no se ha olvidado de ti Dios está atento a cada una de nuestras necesidades solo está probando nuestro corazón solo está probando como nosotros vamos a actuar porque a veces como niños chiquitos queremos algo que el Señor no nos entregue de forma inmediata y cuando un nene chiquito te dice yo quiero esta bicicleta se la compra y al rato que hace la suelta pero el Señor debe permanecer en cada uno de nosotros por eso el Señor te está diciendo cuando estés más firme cuando yo entienda que lo que te voy a entregar no te va a faltar de mi propósito yo te lo entrego si lo hago ahora lo vas a desperdiciar si lo hago en este momento no vas a recibir ese valor que se quiere para yo poderte lo entregar porque te va a salir el propósito y en esta hora yo quiero orar por todos y cada uno de nosotros aquellos que necesitamos ¿sabes qué? aprender a esperar en Dios aprender a confiar en el Señor todos hemos pasado por el proceso que nos ha costado aprender todos hemos vivido eventos en nuestra vida que tenemos que decir Señor me estoy desesperando Señor no veo la luz al final del túnel pero es el Señor trabajando con nosotros si hoy estamos aquí si hoy estamos en pie es porque estamos en el propósito del Señor y en el tiempo de Dios nada se nos ha hecho fácil como dice por ahí lo que es fácil se da lo que es fácil tú ganas no lo estimas pero cuando tú aprendes a valorizar lo que te ha costado tiempo lo que te ha costado trabajo tú lo que lo atesoras lo tomas en valor por eso el Señor dice todo tiene su tiempo y hoy queremos orar te invito a que pases al altar queremos orar por todos aquellos que están esperando en el tiempo del Señor por todos y cada uno aquellos que necesitan aprender a confiar aprender a esperar aprender a determinar Señor que se haga tu voluntad no como yo quiero sino como tú quieres Señor que se haga conforme a tu propósito como decía pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí Dios Dios está atento Dios conoce lo que tú estás viviendo y lo que estás atravesando pero en esta noche Él quiere darte fuerzas nuevas Él te quiere restaurar Él te quiere levantar Él tiene que traer paz en tu corazón ya te dije que el único que pone afán duda incredulidad miedo y temor es el enemigo pero si tu confianza está puesta en Dios si tu confianza está puesta en Dios descansas en paz como dice en paz me acostaré y así mismo dormir o sea que solo el que tiene paz en su corazón duerme y descansa confiadamente en el Señor así que vamos a orar a ti que estás en las redes vamos a orar cada uno de nosotros vamos a presentarnos delante del Señor Señor enséñame a esperar tu tiempo Señor enséñame a confiar en ti enséñame mira esto tiene urgencia pero que se haga conforme a lo como tú quieras Señor estoy aquí me estoy acercando a ti porque esto necesita Señor que tú intervenga tranquilo Jesús siempre llega 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 tiempo vamos a orar Padre te damos gracias porque hemos predicado tu palabra Señor hemos hablado lo que tú has puesto en nuestro corazón Señor acerca del tiempo Padre muchas veces nosotros nos desesperamos muchas veces nosotros Señor sentimos que que tú no estás cerca pero hoy Señor en un acto Señor de humillación nos presentamos y vamos delante de ti aquí Señor hay vidas presentadas en este altar Señor diciendo Señor hoy yo quiero aprender a esperar en ti hoy Señor yo voy a poner mi confianza en ti hoy Señor yo voy a declarar Señor que tú tienes el control de todas las cosas gracias Padre porque tú no nos abandonas y aunque el mundo aunque el enemigo nos quiera susurrar al oído que tú te has olvidado del plan y del propósito de nuestras oraciones él es un mentiroso Dios no se olvida de nosotros él nos creó él nos formó él tiene cuidado de ti él tiene cuidado de nosotros Señor hoy oro para que cada corazón y cada vida reciba paz en su corazón todo pensamiento toda angustia toda inquietud que pueda estar Señor atormentando queda cancelada por el poder de tu palabra declaramos paz Señor sobre cada amigo sobre cada corazón Señor amado y si hay alguno en medio nuestro que no puede descansar en medio de la noche Señor reprendemos y echamos fuera todo espíritu de turbación todo aquello que quiere descontrolar todo aquello que quiere atemorizar Señor nuestra mente Padre porque nosotros en ti confiamos gracias Señor porque como dice tu palabra aunque tardare aunque tardare Señor en ti esperare te damos gracias Señor y lo declaramos y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús y lo sellamos con un amén gloria al Señor que bueno es el Señor Dios le siga bendiciendo en esta hora hacia adelante y esperando en el tiempo de Dios gloria a Dios gloria a Dios cuan importante es este mensaje hermano de esperar saber esperar sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto Dios no se tarda ni se adelanta Él llega en el momento correcto nosotros somos los que a veces nos salimos del camino me acordé de una escritura de Juan el Bautista que dice es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí cuantos dicen amén gloria a Dios vamos a darle un aplauso al Señor por esa palabra gloria sea su nombre aleluya damos gracias en esta noche y ahora vamos a pasar a tomar las ofrendas en el nombre de Jesús Señor puede pasar Señor te damos gracias Señor por esta tu palabra que ha sido predicada Padre mío bajo la unción del Espíritu Santo te estamos agradecidos Señor porque tú te has glorificado y hemos repasado y aprendido de tu palabra para ponerla por obra y ahora damos Señor de nuestro corazón de lo que tú nos has dado Señor nosotros damos para la obra para que esta obra siga hacia adelante para tu gloria y tu honra y vida sean salvadas y enseñadas por ti en el nombre poderoso de Jesucristo y el pueblo dice pueden pasar gloria al Señor que bueno es el Señor los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas de esa misma forma nos despedimos esperándoles este próximo domingo nuestro servicio a las 10 de la mañana los que están tomando las clases de bautismo a las 8 de la mañana venga con esa actitud ese deseo de adorar al Señor y de glorificar su nombre invite a un amigo invite a un familiar a nuestro domingo extraordinario nos despedimos sin oración así que vamos a orar Padre te damos gracias por este tiempo esta oportunidad este privilegio de estar en tu casa gracias Señor porque nos ha enseñado a esperar nos ha enseñado que todo tiene tu tiempo Señor y que todo se va a cumplir conforme al día a la hora establecido por ti nosotros Señor declaramos Señor que esta palabra queda sembrada en el corazón Señor Amado ahora vamos a salir de este lugar que tu presencia nos acompañe Señor hasta llegar a nuestros respectivos hogares Señor que los cubra nos guarde Señor y que meditemos Señor en lo que tú has hablado en nuestro corazón declaramos bendición sobre aquellos que nos están viendo a través de las redes Señor y nos vamos de este lugar pero no de tu presencia y nos llevamos con la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia que va para el cielo dice y como dice el pastor señores esto se acabó y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo